Entre contabilidad y cerrajería. ¡Qué chivo! Yo estoy aprendiendo, bueno, contabilidad estoy aprendiendo. ¡Ah, qué bueno! Me voy en segundo. Yo voy yendo de ahí. Quiero abrir las puertas para escopar. Sueña, hola con un número, sueña. Me voy en segundo y ya encuentro a vos. Si le gusta, échale gano. Si le gusta, échale gano. Ya regresó el profe. Es para no perder la cocción. Claro, la compañía Claro es mi. ¿Qué claro tiene? No, no. Gracias a Dios, no tengo claro. ¿Qué? Uy, Rafael. Estaba en claro. Ni mandada a decirle. Ahí no vende nada, Rafael. No, no, no. Rafael, que usted no me ha desconectado. No, for real, for real. Claro. Claro, acá, en serio, no, no, no funciona. No funciona, la verdad. I'm going to be honest. Acá no funciona ni claro. Hey. Hey. Ni. Give me one second. Ni tigo. Ya en este momento vamos a tomar notas. Ni tigo. Ni tigo tampoco. For real, it doesn't work. It's weird. No, de hecho, ahorita, ya no sé qué me le pasa al rotor. But I got problems with that. Así que si me escuchan todo robotizado, please just let me know, okay? Porque ahorita estoy desde, estoy pasando datos de mi celular. ¿Dónde nos habíamos quedado? Sorry about that, people. Yeah, I mean. I'm going to try to recover this time. You were reading your examples, right? So you were ready. Yes. No nos hemos presentado como grupo, ¿verdad? No, ayer, como ayer, solo estuvo lamentado. Y ahora, man, ahora doce hay también. Just take a look at it. Out of twenty. Catorce. No, conmigo. Yo creo que ya regresó la abogada. Sí, ¿verdad? Elizabeth. Elizabeth. Ya ven. Ya estamos iguales, Elizabeth. El karma llega. Hey, ¿cómo así usted? ¿Cómo así? No, just give me one second. Es frustrante, es frustrante primero no saber mucho inglés y llegar cuando ya dieron la indicación. All right. Yeah, I mean, it's, 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 it's true. It's true. I just need to connect, get connected to the next. Give me one second. What happened to this? ¿Se ve la energía y ya está mi computadora haciendo que se oye? Give me one second. Give me one second. Declaro por eso también. I, I. They off, teacher. They off. They off. Yeah. No, no, no. ¿Puede lo que es así? Teacher, si es claro. Claro, ponga su denuncia en este momento. Y lo debo contactarse. La abogada no nos quiere. Rafa, contrátela ya. Tiene ahí el negocio. La vendedora. Give me one second. Give me one second. Voy a conectar a la otra red. Give me one second. There you go. Ahora sí. Okay. Yeah, I mean, it's working properly. That's one. Yeah, me volvió el internet. That's weird. No, but in here, as I was saying, Claro doesn't work. Claro sucks. Tigo sucks. Everything here, man. I have internet, but with a different company. This one is, it doesn't belong to any of this ones. It's called Flynet, this internet provider. Okay. Yeah, I mean, it's different than those ones. Okay, so let's continue, people. Where do we stay? ¿Quién era que me estaba diciendo sus ejemplos? Missy, I've got someone there. Where is Marvin? I thought it was Marvin. Not here? Okay, anyways. Who's missing? ¿Quién falta? Just to move on. And nobody wants to participate, right? Yo le digo, teacher. Yo le digo. Okay. Okay. Let's go. Let's go. I go out with my friends once a week. All right. I kiss my husband every day. Okay. Wow. And when you're angry with him, do you kiss him anyways? Sorry? And when you are angry with him, do you kiss him anyways? I know. And when you're angry with him, do you kiss him every day? Yes. 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 The end of the night. Muy, you're angry with him. Okay. All right, all right. All right. Muy, muy enojo. All right. We'll do that. All right. All right, thank you for your, for your four. All right. All right. All right. All right. Karim, ¿did you read yours? ¿Ya leyó los suyos? Ok, let's call miss. I want to listen to you. Go to the beach two times a year. Alright, you go to the beach two times a year. Ok, nice. She is doing English every day. Ok, thank you. Perfect. Thank you for your participation. Let me see who else is missing. Lily, did you read yours? Yo creo que la anterior me copió porque yo tenía una de esas. Primero. Vamos a ver. I go to the beach two a year. Twice a year, ok. Y I worry every day. Ok, good. Es que cuando se me fue el internet ahí fue que ahí aprovechamos a copiar. Ahí solo que no sé quién copió quién. Ok, good. That's cool. That's cool. Let's see. Liliana, you're finished? Vaya, le puse I am a student teología en institución I wait ¿Cómo se dice dos veces? Twice. Twice. Twice a week. Twice. Ok, twice a week. Very good. Y el otro es I go to the beach once I go to the beach once a year. Once a year. I need to go to the beach once a year. Una vez al año. No, a veces voy más pero igual, o sea para la oración. It's like me. In my case, for example, ¿alguna vez han escuchado la playa del Espino? Ahí fue el 23 de diciembre. Me quedan 50 minutos a mí y una vez al año tal vez voy, tal vez no porque casi no. Es bien bonita, bien planita. Yeah, kind of, kind of cool. Teacher, yo que sé todos los días fuera. A bronzer todos los días. Yeah, man. From here I got sí, como a 50 minutos y el cuco me queda como unos 45. Teacher, where are you living? I live in San Miguel. Oh. Oh. Yeah. Todo de choto. De choto. Todo de choto. Exactamente. Hasta las, los cortes de energía de choto. No, esos vienen más caros. Yo fui a las dunas el domingo. Ah, me das cool. So, si pasó por la litoral ahí pasó cerca de mi casa. Creo que, bueno, sí, la calle, ajá, por ahí. Exactamente, exactly. Yeah, man. I mean, that's cool. That's cool. Okay, good. So, let's continue. Who's missing? Me. Me. Teacher. Okay, cool. Let's go. No sé quién dijo me. All right. Wilbur, I think it was. All right, Wilbur, let's go. Learn English. I'll learn English for two hours daily. Okay, daily. Good. She go to the cinema once a monthly. Once a month. Aquí ya no podría decir once a monthly porque sería como una vez mensualmente y eso. Sería once a month o monthly. Monthly. Like that. Sin decir once. Si va a decir once. Once a monthly. Ajá, exactly. Cinema and then monthly o si lo quiere conservar el once sería once a month. A month. Exactly. Pero no se puede decir once a monthly. Okay. All right. Good. Thank you, mister. Elizabeth. I room, teacher, I don't understand I run an hour every day or one hour every day or only an hour. An hour is okay. Okay. I run an hour every day and I go abroad twice a year. Good, man. Good. it makes me remember back in the past moment I used to run two hours with no stopping two hours for two hours when I was like what? I mean it was like in 2020 at the beginning of 2020 now if I run one minute that's too much. That's too much. Yes. Yes. Si corre un minuto creo que es hasta mucho. Yeah. It's because I mean I don't have that much physical activity. Yeah, I mean that's the reason why. Okay, well that's cool. Cool. Rudy I think I'm gonna finish with you, Rudy. Rate yours. I go to the hot spring once a month. All right. I work to my work every day. You walk to your work? Ah, okay. I work. Good. Good. So, it's close from your house? Why? It is close from your house, your work? Yes. Ah, qué genial. Está cerca de la casa. Ah, that's cool. That's cool. Yes. Es como alguien en un módulo pasado que me dice, no teacher, yo tengo que caminar para mi trabajo. Ah, really? Vive cerca de su trabajo. Sí, solo me cruzo la calle. Genial. Cool. Y uno gastando tanto en pasaje. Exactly. Exactly. A mí mi trabajo me queda como de casa 50 minutos. Wow. A mí me queda como a 2 minutos. Pero a veces cuando voy tarde a veces me queda como a unos 25 minutos. O más, con más. Unos 6 metros, Rafa. Sí, creo, lo que me levanto de la cama a la salita es so holy. That's nice, man. That's nice. Cero tráfico. Sí. No, a veces sí se atraviesa el perro o hay alguien acá. O se le ve en internet. Nunca, nunca. Man, I wish I would have. Sería el colmo. Pues esto es claro, dígale, Rafa, es claro. Nunca pasa eso en mi caso. No, no, no. Disculpe, pues con fibra óptica. Yes. I mean, that's why. That's the reason why. Y yo con una antenita ahí amarrándola bien para que el viento no se la lleve. Big difference, right? Okay, good. So, let's continue, guys. I'm going to show up the presentation where we stayed. Okay, I wanted to show this one because I think it's really important for you to keep this on mind. Check this out, guys. This one is when we use frequency adverbs. Check this out. Time expressions are frequency adverbs. and we got this one. Check this out. I sometimes eat in a restaurant. If you take a look at here, la posición de esta palabra o este frequency adverb o esta frequency expression, por lo general va, check this out, entre el sujeto o subject y el verbo. Va en medio de los dos. ¿Ok? It goes most of the time it goes like that. ¿Ok? Nunca se coloca la palabra sometimes, la palabra always, la palabra never, al principio o al final de una oración. Never happens that. ¿Ok? Siempre va a ir entre el subject, en este caso recuerden, el subject puede ser cualquier pronombre o nombre propio. ¿Ok? Y el verbo in the middle, en el centro. Esos dos. It goes there. ¿Ok? Keep that on mind. So, in that case, I sometimes eat in a restaurant and it's like, I mean, a veces como en un restaurante. That's what it means. Thank God that's one. Check this out. Wilbur, help me out reading. You never go to the beach. Ok, cool. You see the position of the word never, it goes between the pronoun or subject and the verb. After the subject. Exactly. Right after the subject or before the verb. Oh, before the verb. Yeah. Ok. Alright, check this other one. Carlos, help me out reading. She frequently plays soccer. Ok, check this out. She frequently plays soccer. Frequently. Good. Frequently. Alright, that's another one. Si ven acá algo peculiar pasa. Acá no importa si llevamos en medio una expresión o un adverbio de expresión de tiempo whatever, el verbo siempre se va a modificar. Ok, si ven el verbo play, lleva la s, porque estamos hablando de una tercera persona. Ok, siempre y cuando sea un adverbio de frecuencia que pongamos en medio, entonces el verbo se modifica. Si ya es otra palabra que no tenga nada que ver con adverbios de frecuencia, entonces ya el verbo no se modifica. Ok, ya el verbo no se le agrega s, pero ya eso es en otro contexto. ¿Cómo así? Se preguntarán, por ejemplo, like this. She can play soccer. You see, play ya no lleva s. ¿Por qué no lleva s? Porque ya llevo otro verbo acá. Y este verbo, este verbo es un verbo auxiliar, es conocido, esto más adelante lo van a ver ustedes, ya sea conmigo o con otro facilitador. Este verbo se le conoce como modal verb o verbo modal. Estos verbos son un tanto especiales. Estos sí, digamos que aquí ya no van a tener que preocuparse por el uso de la tercera persona porque estos verbos no se les agrega ningún tipo de modificación. Así es, I can, you can, she can. She can. But in this case, you see, we don't write down the S in here, okay? I want you to be clear on that. Pero eso lo van a ver más adelante. All right, let's keep going. Check this out. He readily cooks the breakfast. He readily cooks the breakfast. It's like, ah, I mean, él raramente cocina el desayuno, right? And we got the last one. We generally watch TV at night. We generally watch TV at night, right? I mean, generalmente vemos televisión por la noche. We got those ones. All right, what do I really want you to focus on that or you see it in that case? Check this out. It's that in here, generally we write down the word or the phrase or whatever you call this one, frequency word between the noun or the subject in this case and the verb. Entonces, esta es la posición que por lo general llevan los adverbios de frecuencia o time, frequency, expression, como les quieran llamar. All right? Entonces, tomen esto en cuenta. Un frequency adverb se coloca entre el verbo y el sujeto. Una expresión de tiempo o time expression como every day, every week, every month, once a year, once a month, once a week, siempre van al final, at the end of the sentence. Okay? Good. Did you have any questions until here, guys? teníamos alguna pregunta hasta acá? No entendimos, yo no entendí, teacher. Por ejemplo, cuando dijo la parte que nunca pongamos la expresión en medio del verbo o algo así, cuando está aplicando a esa parte. All right. Good. Okay. Good. All right, guys, listen up. antes de continuar con eso, por los motivos, por el error que tuve acá con los cortes de energía, no sé si les puedo robar 10 minutos para complementar y llegar a las 2 horas con lo del video, please. No, dice que está a las 10 el horario del año. Nice, teacher. Sí. Ya no le explico, fíjense. No, 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 no. Listen, listen. a lo que me refería con eso es que las previas time expressions que estuvimos viendo como every day, every week, every month, the ones that we were showing up, esas no se pueden colocar así como están estas acá entre el verbo y el sujeto. esas por lo general van al final. A eso me refería, que van al final. Si usted quiere poner every day, every day va a ir al final. Every year al final. Ok. O daily, monthly, siempre van a ir al final. Ok. Y estas que son conocidas como adverbios de frecuencia también, estas sí van entre el sujeto y el verbo. Estas no se pueden colocar al final porque no es correcto. ¿Cómo saberlas identificar? Bueno, un tanto sencillo. Estas por lo general no se parecen en nada a expresiones como every day, every week, every month, right, or every year, weekly. Por lo general estas son de otro tipo de categoría, aunque igual eso sirven más que todo para denotar con qué frecuencia nosotros hacemos algo. Entonces, esta categoría acá la vamos a encontrar al final de la diapositiva anterior. Por cierto, voy a subir esta diapositiva así como hice con la de ayer, ok, entonces para que la tengan ahí, pero, o sea, si hablamos de time expressions en sí, son las que estuvimos viendo al principio, Sonia, alright, I'm going to show it to you. teacher, y en la de la tercera persona siempre se le va el verbo, se le va se va a aplicar la regla. That's correct, yes, en ese caso siempre se aplica la regla. A estas me refería, change this out, estas, estas, estas de acá, estas son las time expressions que se pueden utilizar en el presente simple, estas, ok, estas. las siguientes, estas, son los adverbios de frecuencia, ok, los que estuvimos viendo hoy con los ejemplos al final, ¿sí? Estas se colocan entre el verbo y el sujeto, estas, las primeras, estas, se colocan al final de la oración, alright, at the end, esa es la única diferencia entre ellas dos, alright, both categories, yeah, pero en la que quiero que se enfoque más es en este grupo, el primero, alright, that's the one that we're gonna be, you know, working on, cool, so, ¿me voy a entender ahora, Elizabeth? good pictures, ok, perfect, ok, gracias, alright, no problem, ok, now, I'm gonna stop sharing in here because that's the grammar part I wanted to show you guys, now, I'm gonna go ahead and I'm gonna show you something in the manual, alright, that it goes like this and this is basically what we were doing and what we were saying, alright, like a moment ago, but in the presentation, if you go to your manual in page 13, you will see that it says in here work-related events and we've got time expressions for regular activities, y acá tenemos las expresiones que hemos estado viendo, every day, you know what is every day, every week, every month, every year, daily, diariamente, weekly, semanalmente, right, monthly, mensualmente, ok, good, and in here, check this out, this is, this is like what I do really want we to do before we go over here, alright, esto es lo que sí me gustaría que hiciéramos en este par de minutos que nos quedan, yeah, with eight minutes, we're okay with this, check this out, esta va a ser una actividad que la vamos a completar mañana, ok, pero me gustaría que ya la hayamos comenzada, how come, cuánto sabemos acá ahorita, ready, ruby, you got two, four, two, 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 11, hmm, ok, listen, what do I really want in here guys, miren, acá lo único que quiero es que, los voy a mandar ahorita, en un quick breakout room, y solo quiero que por ahora me consigan tres, tres actividades, tres actividades, que su compañero con el que se va a ir ahorita, hace durante el día, acá, y usted los va a escribir acá, si Rafael trabaja con Liliana, Liliana le va a mencionar tres actividades que ella hace, y Rafael las va a anotar acá, ok, por ejemplo, she works at 8 p.m., she takes a shower, right, like that, y luego usted, Rafael, le va a decir ahí a las tres, actividades más comunes que usted hace, y ella las va a copiar como, he works 8 hours a day, alright, as an example, ok, good, comprendimos lo que vamos a hacer? Yes, teacher, ok, perfect, we're gonna do that for a couple of minutes, exactly at 10, oh, 10, I'm gonna bring you back in here, ok, 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 give me one second, automatic clean, ok, let's go, can you please enter to the breakout room and then we're gonna come back in here, ok, questions, ok, Lo que yo comprendí es que va a decir tres actividades suyas y nosotros lo vamos a anotar. Después Evelyn va a decir tres actividades de ella y lo vamos a anotar y después yo voy a decir mis tres actividades y lo vamos a anotar y así vamos a tener la actividad. No las hagamos buenas. Hagámoslo así en la regla del reloj. ¿Cómo así? Si Isabel dice sus actividades, que las anote Evelyn. Luego Evelyn mencione las suyas y luego Elizabeth las escribe y luego Elizabeth dice las de ella y Isabel las escribe. No se vayan a complicar mucho con los ejemplos, que sean cortos. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. I call my hair every day. Once a week, ¿verdad? Once a week. Once, once week. Ah, once week. Once a week. Once a week. Sí. He studied English five times a week. He, he studied English, repeat. Five times a week. Five, five times, 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 times. Ah, ah, five times. A week. Ah, ah, yeah, a week. A week. Sí, lo único que aquí dice cuantas, qué hace ella, o qué hace otras. Sí. Ah, sí, este, tal teléfono, llamada telefónica. Eso sería siempre como atender a los clientes, eso sería presencial, como digamos, pero sí, sería. Sí, creo que son los tres. Ahí sería la pregunta. She attend, she attend, she attend, no sería, she attend a client, a client, perdón, she responds e-mails, she writes in a computer the results on the exam. Y lo mío es en español, sería. Sí. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Y usted tendría que hacer lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, Rafael Starrs, porque está hablando en tercera persona. No. No. No le escucha. You got problems with the audio. Give me one second. I don't hear. ¿Desmute ese ahora? Es Leticia. Speak. Nothing. Sí, es lo mismo. That's weird. That's a some problem, maybe. All right. Pero lo que él dice es cierto. Escriba la S o dependiendo del verbo, porque vamos a ir a hablar de la tercera persona, ¿ok? Necesito la última, Leticia. Give me one more. Hello, Leticia. Hello. ¿Cómo vamos? Uh-huh. Eat in the restaurant. Sería comer al restaurante. Sería, I go once to eat at the restaurant. At the restaurant, sí. Y entonces sería, she, she goes, goes, seba. She, that's correct. She goes to eat. To eat, ajá. In the restaurant. Y luego la time expression. ¿Qué nombre? At the restaurant. Eat at the restaurant. At the restaurant, ajá. Y luego la time expression. Ah. Sería. Entonces, es como que él me va a preguntar a mí o yo a él, así. No. No. Usted me dice, usted me dice la oración y yo la, la, como le dijera, la interpreto. Porque usted me dice, yo voy a comer, entonces yo pongo she, usted, ella. Ajá. She goes to eat. Ajá. Ajá. She goes to eat. Es que es como que usted le diga, Liliana, a él en español, eh, hey, Rudy, yo voy a ir a comer. Y luego Rudy me diga a mí, ah, dice, ella, dice. Ella. Que va a ir a comer. La idea. Ah, correcto. Correcto. Y es el signo de interrelación de pruebo, así. Das correcto. No, no, no es en pregunta. No. Es un signo de interrelación en tercera persona. Ajá. En tercera persona nada más. Sí, sí, sí. Das correcto. Ajá. ¿Cuánto sería entonces la frecuencia del tiempo? Eh, a month. Once a month? Once a month. Ajá. Ok. Acá. Exactamente. Ah. En esa, en esa colonia que, que se llama Bosque de Santa Teresa. Ay, ¿qué es eso? Teacher, finish. Si voy me pierdo. I'm finished, teacher. No, no se pierde. Ahí le mando el Google. Ah, pues vivimos cerca Isabel. De verdad. O sea, que usted come pupusas de la pupusería Sonia Conzeta. Ay, pero no, la hicieron fea, ya no son ricas. Es que cambiaron la pupusera. Miren, mejor vámonos al, vámonos a la sección principal o me van a dar hambre ustedes, hablando de pupusas. Yo, yo vivo aquí en las Asturias, Isabel, cuando quiera venir aquí a darme pupusas. Ok. See you later. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Liliana Laura Teresa Bolivar Good night Let me see Maria Isabel Present Good night Maria Leticia Present Thank you miss Marvin Oswaldo Left Okay Miguel Angel Alright good Rafael Alejandro Present teacher Okay good Rudy Alexander Present teacher Okay thank you Sonia Elizabeth Present teacher Good night Good night Good night Wilber Francisco Present teacher Okay good And the last one Wilson Hernaldo That is not here Alright Okay people Gracias por haberse conectado Esta videoconferencia Gracias por haberse quedado Este tiempo extra Que en serio Lamento Los inconvenientes Con lo del Bajón de energía Así que Nos vemos mañana Okay Good night people Que tengan buena noche Good night Good night Good night Good night Bye Bye God bless you Bless you too Bye bye Cha 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 Okay so we're gonna K-pop on this In the waiting room Okay Evelyn You're gonna be the second one On On the feedback In here Recordar que estas Diez minutos De retroalimentación Básicamente son Para aclarar Cualquier Duda Que usted pueda tener Con relación A la clase Que se Ha desarrollado Esta noche O la clase Anterior O algo Con relación A la plataforma Si no ha podido acceder Pues In here We can talk About that Así que I'm all ears Si Por el momento La clase De ahora Si siento Que la entendí No me siento Perdida Pero la clase De ayer No la He podido ver Porque viene tarde Del trabajo Y bueno Me quedó tiempo No sé De qué Se hubiera tratado Ah vaya Bueno Solo le voy a dar Una media Inducción Ahí Y pues Básicamente Lo que estuvimos Hablando ayer Fue de los usos Del presente simple Ok Y por cierto Ah es que usted Todavía no está Verdad En el En el grupo Es cierto Yo el grupo Envié la presentación De que estuvimos Viendo anoche Estuvimos Haciendo anoche No sé si Que puedo hacer Ok Give me one second Ahorita tiene Ahorita Ajá Le enviaré Un mensaje A whatsapp Para que Ah ok Perfecto Agregue Ok Directamente Le voy a enviar El Alright To whatsapp Ok Le voy a enviar El link Para que automáticamente Se autoagregue Deme un segundo I'm gonna send it to you Right now Y así pues Ahí mismo Le voy a El manual Lo tiene No No Del módulo 2 No Ok You don't have the manual Either Ok Perfecto Entonces voy a Reenviar Igual el manual Y voy a Reenviar La presentación Que Tuvimos ayer Para que pues Por lo menos Ahí pueda darle Una revisadita Ok Sí Porque No he tenido chance Ahora Y Sí Lo sé Ah sí Comprendo Que es eso Es bien complicado That's true Vaya Ahí le acabo De enviar El link Alright Solo denle un clic Ahí Para que se pueda Unir Ok Ok Ya Ya Perfecto Sí Ya se unió Voy a revisar Nada más Y Este otro número Que me acaba De llegar acá Es la otra Participante Que no Se había logrado Conectar So I'm gonna click In here Para enviarlo Así ya de una vez Para que Ella también La tenga No 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 Ok, solo voy a esperar a ella. Nada más que se logre unir y así unirle el manual. I guess she left. esta es la presentación que estuvimos trabajando ayer en este es el manual ok you got it there I'm going to send this person information ok perfecto ahí ya tiene entonces la presentación y luego de que otro momento voy a mandar la presentación de esta noche ok pues básicamente lo que estuvimos discutiendo anoche eran los usos del presente simple y estuvimos hablando sobre el uso de la s e s y i es en los verbos cuando estos están en tercera persona o cuando hablamos de una tercera persona alright entonces teníamos ahí ok que a la mayoría de verbos le agregamos s ok a la mayoría de verbos se les agrega una s tal es el caso como por ejemplo si decimos work works alright si decimos walk walks ok entonces yo puedo decir she walks to work si de acá el verbo va con s porque estamos hablando de una tercera persona ok so estuvimos hablando también que hay ciertos verbos que tienen una terminación con es eso lo va a encontrar igual en la presentación pero son todos aquellos verbos que terminan en doble s sh ch x y o estas terminaciones es bien importante que pues las comencemos como a memorizar porque cuando estamos hablando del presente simple o redactando documentos usando el presente simple este es bien necesario entonces si encontramos palabras o verbos como miss este tipo de verbos se les agrega es tenemos verbos como por ejemplo watch que terminan en ch watches tenemos wash de lavar watches you see tenemos fix con s al final fixes o tenemos do al final se le agrega es y se convierte en das entonces y había otra regla que estábamos discutiendo que era consonante plus y se le conoce así porque hay muchos verbos que terminan en y pero antes de la y va una consonante por ejemplo el verbo study estudiar termine en y pero antes de la y va una consonante entonces este tipo de verbos en tercera persona lo que se hace es que se elimina la y y se le coloca i e s al verbo si ve cambia de study a studies pero esto solo se usa en tercera persona recordemos por ejemplo usted puede decir y studies english entonces acá el verbo ya está modificado entonces esto es lo que básicamente estuvimos discutiendo en la clase pasada sus compañeros estuvieron proveendo ejemplos sobre los mismos ok y estuvieron practicando una conversación que igual está al principio de del manual eso es lo que básicamente estuvimos discutiendo ayer en la clase entonces eso es como digamos para que a grosso modo usted tenga una idea de las cosas principales que estuvimos discutiendo en la clase pasada ok entonces teacher todos esos cambios que le hacen al verbo solo se hacen en tercera persona solamente ajá ajá en primera y segunda no solo aplica si usted va a tener un he she it o un nombre propio como evil o the dog para decir el perro como solo se refiere a un es singular aplica the cat the car por ejemplo alright entonces estos que solo indican singular o sea solamente uno entonces aquí si aplica estas reglas pero si ya lo quiere utilizar con you o I ya no ya es el verbo normal sin esa modificación alright sin esa modificación por ejemplo acá yo puedo poner run es el verbo correr the car run pero como acá estoy hablando de un carro runs fast ah el carro corre rápido you see the cat jump es el verbo que es saltar pero acá se le agrega una s jumps you see y así sucesivamente entonces acá el verbo si se modifica pero aquí la clave está en aprenderse mire aprenderse esta regla esta regla alright que son las más las como las reglas más un tanto más complicaditas ok porque porque ya de ahí la mayoría de verbos solo se les agrega ese ya la mayoría solo se les agrega ese entonces estos son como los casos especiales ok en los cuales hay que memorizar por así decirlo porque ya de ahí la mayoría de verbos ya solo se les agrega ese pero recordar igual que solamente es cuando estamos hablando de terceras personas alright ok perfecto muy bien Richard what is miss ah que significa miss miss ah alguna vez usted ha escuchado la frase I miss you sí qué significa I miss you I miss you miss sería como extrañar exactamente ese es el verbo extrañar alright entonces ahí entonces ahí es como que yo diga Evelyn check this out Evelyn miss his family for example are you see I mean qué quiero decir acá Evelyn miss his family Evelyn extraña su ah no give me one second her family acá Evelyn miss her family acá quiero decir Evelyn extraña su familia pero acá tengo miss es porque estoy hablando de una sola persona o sea un singular alright y acá como estoy hablando de yo I primera persona por eso pongo el verbo normal solo miss alright yes thank ok good entonces bueno vamos a quedar así alguna otra duda que pueda surgir con relación a cuando vea la presentación lo que puede hacer es anotarla y mañana me puede preguntar yo con todo gusto le voy a le voy a digamos aclarar cualquier duda que usted pueda tener ok ok gracias perfecto entonces bueno en un momento entonces envío la presentación de esta noche para que igual la puedan tener ok ok perfecto entonces fue un placer tenerla Evelyn y pues la espero mañana ok en punto de las 8 alright Evelyn ok ok good night good night miss good night good night alright